Bueno, está claro que todos los partidos no son iguales y es cierto que ha sido un partido bastante disputado, un Granada que quizás la segunda parte ha apretado más que la primera, hemos tenido al principio de la segunda alguna que otra ocasión para matar el partido, no han acabado en gol y al final pues se nos ha complicado, ¿no? Yo creo que al final también el equipo ha vuelto a insistir, a volver a querer ir por los tres puntos y un gran gol de Luka pues nos hace llevarnos los tres puntos, es evidente que no ha sido tampoco un grandísimo partido, pero al fin y al cabo el objetivo que son sumar de tres en tres pues hoy también se consigue. Así que es cierto que hoy hemos estado un poco más imprecisos, quizás hemos perdido más balones de lo habitual y eso pues nos ha llevado, ¿no? Un error a otro, a meternos un poco más atrás y quizás pues la gente que tiene a lo mejor la última imagen del Bernabéu, que es prácticamente mantener el dominio del equipo, presionar muy arriba y mantener la pelota en el campo contrario y quizás no se ha visto tanto, pero como te he dicho hay conclusiones que se han hecho bien para sacar que son positivas y en ese sentido pues seguir mejorando e intentar mantener esta estabilidad no solo en el Bernabéu, sino fuera. Tener a Karim metido de esa manera pues para todos nosotros es una alegría tremenda porque siempre que aporta su mejor nivel pues es prácticamente único. Quizás hoy ha tenido ese gol, ¿no? Que quizás lo hace un poco más visible, pero para mi manera de entender el fútbol sí que es cierto que Modri es imprescindible, quizás no tiene mucho contacto con el gol en otros partidos, en otras ocasiones, pero sí que es verdad que es uno de la columna vertebral, ¿no? Importantísimo para nosotros. ¡Gracias!